Es de suma importancia la educación ambiental en la población que vive en riego socionatural para que se le brinde herramientas necesarias y enfrentar cualquier evento de la naturaleza, dijo Raomir Manzanares, integrante de Jóvenes Ambientalistas. La educación ambiental es muy importante desarrollarla en estos momentos que estamos viviendo a lo largo donde pasó el huracán Eta. Las personas afectadas con las últimas lluvias, las personas damnificadas por estas últimas lluvias y efectos que ha dado el huracán Eta, es importante desarrollar un sinnúmero de actividades de educación ambiental en esos lugares donde se encuentran hermanos y hermanas damnificados. Es importante el lavado de manos, es importante el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Es importante también crear áreas de descanso de las personas porque en algún momento en la zona donde se encuentran hermanos y hermanas damnificados tiene que haber algún lugar para quitar el estrés. Y qué mejor si este lugar es cercano con la misma naturaleza. Nosotros lamentamos mucho que en Nicaragua se exista una estrategia de educación ambiental, pero lamentablemente este documento, esta estrategia ha quedado solamente en una institución, como es el Marena. No es un documento de nación, no es un esfuerzo dialogado, consensuado y desarrollado por todas las instituciones del país para dirigir esfuerzos de educación ambiental y también poder evaluar estos mismos esfuerzos. Desde el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, desde el cuido de la vida silvestre y de la misma manera el cuido del agua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.